Aquí está el zombie que he hecho. Me gusta. Zombre. Zombre. Vamos a ver qué hago. Para el próximo video me dicen qué hago. Ok. Voy a hacer. Voy a hacer mucho. ¿Qué hago? Para el próximo video me dicen qué hago. Aquí me voy a pensar. Ya sé. Ya sé que puedo hacer. Ya sé que puedo hacer. Un creeper. Voy a hacer un creeper. Para que los bloques. Que sean los indicados. Mami. Mami. Vamos a ver. Esto. Ahora. ¿Tenero, Maitila? ¿Tenero, Maitila? Ahora hay creeper. ¿Tenero? Este. Y ahora. Ahora. Este. Y ahora. Este. Y que más. Más algo. Vamos a hacer el creeper. Yo no sabía jugar en el floreo. Ok. Tengo que enseñar. Ay no, necesito un espacio. ¿Dónde? 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 ¿Aquí? Sí. ¿Pá? 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 No, tampoco. Aquí en lugar. Pá. 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 Y ahora aquí. Pén. 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 Pau, 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 y Pau, Pau. Ok, ahora Pau. Ahora por aquí, pam, pam. Ok, Pau, 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 Pau. Pau, 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 Pau. Y ahora vamos a poner la decoración, que son estos. Y Pau, Pau. Este no es el verdadero, Micra. No es. No es el verdadero. ¿Y por qué? Es bueno. Es bueno. Hay televisor. Sí, hay televisor. Ya fue regla. ¿Estoy hablando conmigo? No. ¿Con quién? Mami, estoy aburrida. Y está. No, 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 no. Ok, vamos a ver si vete. Y ahora... Vamos a hacerlo hasta aquí. Ok, nos comen. Ok, vamos a hacerlo hasta aquí. ¡Adiós! 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 por aquí ah y algo el video no es en la pantalla que se ve fea es la aplicación así que estoy hablando con el maitra ok bien bien ahora por aquí bien 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 ok ahora bien 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 todo bien todo bien 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 por aquí bien 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 Como lo que le pesó un error Vamos a hacer esos detallitos Y ahora aquí Esto Ok Bien, bien, bien Ok Mami Salud Ok Ok A ver A ver, a coger esta ropa. A ver, a coger esta ropa, a coger esta ropa. A ver, 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 a coger esta ropa. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que pupú? ¿Cuál es el baño? ¿Cuál? ¿Cuál es el baño? ¿Como? ¿Cuál es el baño con el baño? ¿Me sodas la parte? ¿Cuál es el baño con cal. ¿Cuántas punto desroces con cal. ¿Cuál es lo largo de la concierto? Listo, 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 listo y listo. Listo, listo, listo. Listo, 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 listo. Listo, 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 listo. Listo, listo. Listo, 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 listo, listo. Y adiósito. Adiósito. Adiósito.